16 y es momento de hacer un cambio, ya basta de los políticos corruptos que los tienen así, ahí voy señor, ahí voy, es momento de hacer un cambio, están abandonados, hay baches, hay socavones, es peligroso para los niños, estamos aquí en la FOMERRAI 116, vamos a trabajar por ti, hay que sacar al PRI y al PAN del poder, basta de ellos, basta de ellos, basta, ahí voy. ¡Ahhh!